Pau, ¿cómo puedo cuidar la piel del vitíligo o cómo puedo evitar que me sigan saliendo nuevas lesiones? Es bien importante cuidar la piel de ciertos estímulos como cuáles, tallar la piel. Si nosotros tallamos la piel, eso puede ocasionar que salgan más manchas. Si la lastimamos o incluso si nos llegamos a cortar, nos sale alguna costra y la arrancamos, puede quedar una mancha blanca. Eso se llama fenómeno de Kuefner. Por eso es súper importante no estar irritando la piel, utilizar un jabón suave, por ejemplo algún jabón dobe blanco que nos ayude a hidratar la piel o algún síndez dermatológico que no tenga sosa. Utilizar cremas hidratantes, al vitíligo le encanta la piel que está deshidratada. Entonces hay que hidratar bien la piel. Y otra cuestión que es muy importante y que lo he visto mucho en mis pacientes, que se les puede llegar a exacerbar el problema de las manchas blancas si tienen una exposición solar muy intensa. Por eso es bien importante que se utilice fotoprotector solar todos los días, salgan o no salgan de su casa, esté nublado o esté lloviendo.